Atención, este vídeo no es para niños, este vídeo no es family friendly, contiene humor negro y lenguaje grosero, no recomendado para menores de 16 años. En este programa es todo actuado y con tono humorístico. El Art Master que veréis a continuación difiere mucho de la realidad, no me hago responsable de cualquier posible infancia arruinada. Esto es una copia barata de Art Attack. Esto es otra copia barata de Art Attack. Esto es Art Master Attack. ¡Hola Art Masterniaco! Esto es Art Master Attack, el programa de manualidades que te demuestra que con un poco de rollo de papel para el culo y un poco de celo comprado en el chino de la esquina, puedes llegar a ser un gran artista. Y como ves, hoy tengo un bate con alambres con el que podrás pegarle golpes en la nuca a la buzón de tu clase. Bueno, lo más probable es que luego te pegue tal somanta de hostias que quedes hospitalizado, pero al menos te habrás echado las risas. Bueno, ¿quieres saber cómo se hace? Vamos a verlo. Si quieres hacer un bate como el que utilizó Negan para reventarle la cabeza al chino de The Walking Dead, necesitarás tres rollos de papel para el culo y también una botella de plástico. Ves enrollándolo y pegándolo con celo hasta que quede con la forma de un canuto de unos 70 centímetros. Así, muy bien. En Artemaster Attack somos unos paletos, así que no te cortes en utilizar todo el celo que quieras. Para darle forma de bate, lo que haremos es estrujar un poco de papel de periódico como si estuvieses preparándola para tirársela al compañero que tienes en clase en el pupitre delantero. ¿Ves qué fácil? Lo podría hacer hasta un chimpancé. A continuación, ves metiendo esas pelotillas de papel de periódico a presión. El mango tiene que quedar bien rígido para asestar un buen golpe mortal. Además, añadiremos un poco más de celo para reforzar esta manualidad hecha con restos del UVC. El celo es tu mejor amigo, te proporcionará todo lo que necesites. Muy bien, pues cuando ya tengamos la forma del bate lo que haremos es unir cola y agua en partes iguales y además añadirle un poquito de canela. De esta manera, Art Attack no me demandará por copiar su mejunje Art Attack. Así que ahora sin más, continuamos. Ahora, para darle un toque de rigidez aún mayor que el de una erección batutina, utiliza papel de cocina y ves untando la mezcla por encima para que se pegue bien. El papel de cocina se lo puedes robar a tu madre, seguro que no se enterará. Sigue pegando trozos hasta cubrirlo por completo. Así, muy bien. Una vez seco ya tendrás la base del bate. ¡Mira qué pasada! Esto ya prácticamente se considera un arma blanca. ¿Lo pillas? Pero todavía no hemos terminado. Ahora vamos a pintarlo. En este momento tendrás que utilizar pintura agrílica marrón. Ves extendiéndola con un pincel por todo el bate hasta cubrirlo por completo. El efecto no quedará nada realista. Es más, parecerá un truño enorme de 70 centímetros. Pero menos da una piedra. Se hace así. ¿Ves qué fácil? Ahora, cuando la pintura haya secado, solo quedará ponerle un poco de alambre envuelto por todo el bate. Pero antes pegaremos pequeños alambres en forma de pinchos para que sea mucho más intimidante. ¡Qué cojones! Con esto podrás reventar cualquier cabeza. Recuerda utilizar mucho celo. Y cuando lo hayas terminado, te habrá quedado algo parecido a esto. Como ves, da muchísimo miedo. Y a nadie le gustaría que le golpeasen con esto en la nuca. Bueno, excepto a él, que se la va a llevar yo en puesta. ¿Ves? La verdad es que es muy resistente. Te invito a que lo hagas en tu casa. Y ahora, continuamos con Arte Master Attack. Hola chicos, soy yo, el Cabezón. Ahora os haré un pequeño resumen para los que sois un poco cortitos y no os habéis enterado de nada. Primero enrollamos los periódicos y añadimos un poco más, para acabar dándole forma de glande. Una vez con la forma del bate, reforzamos añadiendo el papel de cocina robado y la mezcla plagiada con el toque de canela. Luego, deja que se seque, pinta de color marrón caca y añádele pinchos de alambres para poder reventar cualquier tipo de cabeza. Ahora que ya sabes cómo hacerlo, solo te queda mancharlo de sangre. Pero eso ya lo dejo en tus manos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya sabéis que yo tengo un amigo que se llama Hermanitas de la Casa. Y él siempre hace unos dibujos enormes con cualquier cosa que le des, ya sean unos calzoncillos usados o un bote de lo que aparentemente parece sal. Pero es que el caso es que le ha estado dando bastante duro por la nariz y ahora mismo está en un centro desintoxicándose. Parece ser que ese bote finalmente no era sal. Pero hey, no os preocupéis, en los siguientes capítulos contrataré a un pringao para que haga uno de esos dibujos. Así él se lleva su buena guita y yo llego sobrado a los 10 minutos. Así que ahora, seguimos con Artemaster Attack. Hey, ¿nos ha pasado alguna vez que intentáis darle volumen a vuestro dibujo y por mucho que lo intentáis siempre quedan más planos que vuestra exnovia? Pues no os preocupéis, con este sencillo truco que se me ocurrió mientras estaba cagando, conseguiréis mejorar muchísimo ese efecto. Así que sin más, vamos a verlo. Mira, es muy fácil. Si pintamos unas líneas curvas en la naranja, así, conseguiremos que esta naranja se convierta en un dibujo absurdo. Sí, es cierto. Lo puedes usar para que parezca más redondo, pero tu dibujo quedará hecho un asco. También puede funcionar con esta berenjena, con la que ayer dejé a tu hermana rellena. Mira qué rápido y fácil estoy echando a perder el dibujo que me han preparado. ¡Eso es! Así da gusto. Este truco nos sirve para cualquier dibujo que queramos destrozar. Recuerda, lo único que tendrás que hacer es añadir algunas líneas curvas por todo el dibujo. Pero claro, ahora estaréis diciendo, Artemaster, esto es un timo. ¿Quién cojones en su sano juicio va a hacer esto? Tranquilos, os estaba trolleando, solo me estaba quedando con vosotros. Ahora viene el verdadero truco. Seguimos con Artemaster Attack. En vez de pintar la rata con líneas curvas normales, lo único que hacemos ahora es realizar la misma mierda, pero simplemente con un color distinto. Pero mira qué rata más hermosa. Le daría un buen beso en todos los morros. ¿Tú no? Y no te creas que eso es todo. Aquí tengo a Cristianito. Observa cómo con unas simples líneas marrones y rosas conseguimos un efecto impresionante. Que no se diga que este dibujo no tiene un toque realista, ¿eh? De lo mejor que has visto en mucho tiempo. Cuando tengas un examen de plástica en tu clase, llévale un dibujo hecho con este estilo y ya verás qué buena nota te pone. Oye, te has quedado loco, ¿eh? Seguro que esto no te lo enseñan en el cole. Pero no te vayas. Seguimos con Artemaster Attack. Aquí tienes otra idea que puedes hacer robándole papel de plata a tu madre. Mira, es un marco de plata para tus fotos. Puedes poner las fotos que tú quieras, los youtubers preferidos que tengas o los que te salga de los huevos. Mira, por ejemplo, yo he puesto a Jordi ENP. Seguramente lo conoces, pero no precisamente de YouTube. ¿Eh pillibles? Bueno, entonces prepara tu marco y prueba esto. Primero corta un trozo de papel de plata que sea más grande que el cartón. Arrúgalo todo con mucho cuidado de que no se rompa. ¿Ves? Es muy fácil. A mí me salió la primera. Una vez extendido sobre la mesa, pongo el marco de cartón que me ha preparado aquí mi colega el Paco. Y seguidamente tendrás que dibujar otro marco un poco más pequeño con un rotulador permanente. Fíjate bien, ya verás que con uno de estos marcos podrás conquistar a la elfa que tanto deseas. Ahora dibuja en el papel de plata estas cuatro líneas y luego recórtalo de manera que dejes el hueco para la fotografía. Aquí lo más seguro es que la cagues, te ofusques y mandes a tomar por culo toda la manualidad por la ventana. Pero con un poco de paciencia, es probable que tampoco te salva. Con mucha delicadeza utiliza estos cortes que acabamos de realizar para hacer las solapas. Vuelve a colocar el marco encima del papel de aluminio y cierra todas las solapas. Aquí podrías utilizar un poco de pegamento o cola blanca. Pero como aquí somos unos cutres, vamos a utilizar mucho celo para dejarlo todo bien fijado. Así, perfecto. Por último, toma la fotografía del youtuber Jordi ENP o del que buenamente te salga de los huevos poner y acaba pegándolo. ¿Sabes con qué? ¡Con más celo! Aquí lo tenemos. Un marco cutrón hecho de papel de plata que en cuanto tu madre lo vea te va a pegar una buena colleja. Pero eh, eso es problema tuyo. A mí me importa un carajo. ¿Ves qué chulo? Puedes poner los youtubers que más te gusten. Por ejemplo, ¿qué tal este de Jordi ENP que hemos enseñado al principio? ¿O qué tal este de Luisito Comunica? Puedes poner la fotografía que te salga de los huevos. Lo más importante es que intentes hacer alguna de estas manualidades en tu casa. Aunque, ¿para qué engañarnos? Tanto yo como vosotros sabemos que nunca haréis nada de esto. Venga, nos vemos en el próximo Artemaster Attack. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!